Buenas perdones, ¿será que le puedo encargar mis mochilas aquí? Solo voy a traer mi taxi que está allá, ¿ve? Sí, ¿se lo puedo dejar acá un ratito? ¿Te la encargo? Sí. Gracias, ahorita regreso. Bueno. Tiene que ser un perrito. Un perrito. ¡Muida! ¿Quién es? ¡Muida! ¿Quién es? ¡Muida, por favor! Aquí, ahí la voy a dejar. ¿Dónde está ahí? ¡Muida! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sáquenme! ¡Ayuda! ¡Auxilio! 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 ¿Un día hay nada ilícito ahí? ¡No! ¡Nada! ¡Sólo ropa! ¡Sólo ropa! ¡Porque si tiene bomba la vamos a dejar ahí enfrente! ¡Que pinzado! ¡Que tenga coque en calle! ¿Usted qué? Hablando con eso ¿Usted también está mentira? ¡Auxilio! ¡Este no entro 608 es al bote! ¡Bien! ¡Esta gente tiene ahí! ¡Auxilio! 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 ¡Te metió! ¡Te metió! ¡Te metió! ¡Auxilio! Amigo, perdone. ¿Será que le puedo encargar a mi maleta? Solo una llamada al taxi que está aquí a la vuelta. ¡Hurta regreso! Música Hola amigos. Espero que les haya gustado esta pequeña broma a la que venimos a hacer aquí a la zona 1 de la ciudad capital. Recuerden darle like, comentar y compartir para vernos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias!